...de toda atadura, para que un día venga la tí, Señor Jesús. En este día, le ponemos todo lo que se... Que yo decía, ¿Quién soy yo? Jamás pensé que podía pararme y decir cosa cualquiera. Y Dios me dice, pues no, pues no, no es usted mía. Es, ¿Quién soy yo? Entonces les pregunto, ¿Saben ustedes quién es Dios? ¿Quién es Dios? Se han preguntado, Señor, ¿Quién eres? Cuando yo estaba escuchando temprano la alabanza hermosa, por cierto, en el del Señor es mi pastor, yo tendría como quizás 30 años de edad. No conocía de Dios, pero yo tenía un cuadrito en mi cuarto que decía el Salmo 23. Y no es casualidad que esté puesta en la adoración, porque esto no está aquí en mi mensaje. Pero Dios me trajo el recuerdo de que yo anhelaba una relación con Él. Señor, yo no sé quién eres tú, yo no sé dónde estás, pero ahí dice, el Señor es mi pastor, nada le faltará. ¿Cómo es eso? Que uno tiene Dios y que nada te faltará. Y era un anhelo, Dios, en su misericordia, me encontró, desde ahí he sido la más feliz de verdad de este mundo. Y no he parado, como les dije anteriormente, de hablar de Dios de una manera responsable, sistemática, con el estudio que se requiere. Entonces, el título del mensaje de hoy es Nuestro Dios. Dios, ayer, hoy y siempre. Voy a hablar un poquito del Dios de ayer, o del Dios de nuestros antepasados, el Dios de hoy y el Dios de siempre o del futuro. Yo creo que ustedes han oído alguna vez la historia en la Biblia del pueblo de Israel, ¿verdad que sí? El pueblo de Israel, e incluso creo que han oído cómo Dios sacó el pueblo de Israel abriendo el Mar Rojo. ¿Han ustedes ido alguna vez al mar? ¿Ustedes se imaginan ese mar abierto en la mitad? Abierto en la mitad, y que usted pase por ahí en seco, ni una gota, así como esto. Bueno, ese Dios, que siempre ha amado a su pueblo, que siempre ha sido su plan salvarnos, y que siempre nos ha incluido en esos planes, estaba viendo, claro, por su voluntad se había hecho, cómo el pueblo de Israel estaba siendo esclavizado en Egipto, y pasaban muchas dificultades en Egipto. Y Dios dice, pues ya es tiempo de que este pueblo ya se salga de la esclavitud, levanta a su siervo Moisés, y dice, pues agarra la vara y levanta a mi pueblo, yo te voy a dar, ¿cómo lo vas a hacer? Era un pueblo creyente en Dios, ¿verdad? Y yo creo que ellos, por más fe que tuvieran, nunca se iban a imaginar todo lo que venían. Nunca. Este, ya habían sido salvados de las plagas de Egipto, en Egipto. Ya habían sido salvados de la muerte de los primogénitos. Es decir, ya ellos habían visto las maravillas de Dios, no era una sorpresa para ellos. Qué grande, maravilloso era Dios en sus vidas. Incluso cuando Moisés le dice, ok, recojan todo, levanten sus tiendas, vámonos, porque ya Dios dijo que era el tiempo, iba el ángel del Señor delante de ellos, y era columna de una nube de día, y columna de fuego en la noche. Y dice la palabra que jamás los abandonó, nunca. Entonces ya no era desconocido para ellos, es que es esta columna, que es este fuego de noche, ¿no? Ya ellos habían visto las maravillas de Dios, ya habían visto cómo Dios los había salvado, y cómo los había librado de la muerte. El primogénito del faraón murió, y sus primogénitos no, ni de sus animales ni nada, ya venían viendo, ok, este Dios en el que estamos creyendo. Y marchaban de alguna manera, pero, ¿ustedes se imaginan qué pensarían? Vamos marchando, el faraón dijo que sí nos dejaba ir, pero ¿qué es si nos persigue? Vamos marchando, Moisés nos está diciendo a dónde ir, pero ¿qué es si pasa algo? Vamos a primo desierto. Algunas veces nos ha pasado a nosotros así, vamos marchando, pero nos preguntamos qué pasa más adelante, y qué sí, y qué si nos quedamos sin trabajo, y qué si nos enfermamos, y qué si me falta algo, ¿qué hago? ¿Qué me pasa, qué pasará enfrente de mí? Y es algo típico del ser humano, el Señor al crear a la humanidad, ya tenía conocimiento de que así íbamos a ser, siempre. Y nos han preguntado por qué Dios dice, pues marcha en fe, aunque no sepas lo que va a venir, marcha en fe, aunque no sepas qué va a pasar, es suficiente con que sepas quién soy yo, tu Dios, eso es más que suficiente. Entonces, ese Dios de Israel había salvado, como les dije, al pueblo de de la maldad de los egipcios, y del hambre, de todo, de la muerte, de los primogénitos, van marchando, el faraón de repente dice, wait a minute, ¿qué pasó? ¿Dejé ir al pueblo? No, no, ven, búscamelos, agarra los mejores caballos, su mejor ejército, los mejores hombres, cientos y cientos a perseguir al pueblo de Israel. Llega un momento en que se dan cuenta que están acorralados el mar enfrente, sin salida, y el ejército del faraón atrás. Y ellos empezaron a decir, podemos ver en la Biblia que dice claramente en Éxodo, empezaron a decir, no, pero me hubieses dejado allá. No había sepulcros allá, en que moramos aquí enfrente del mar. Y así somos nosotros, ¿verdad? No, hombre, señor, eso me traíste. No, hombre, y los que venimos de otros países, no, hombre, de verdad, señor. Y de verdad que, es impresionante cómo ese Dios que, como les digo, ha sido el mismo de ayer, de Israel, de hoy, y de siempre, no cambia. Más adelante voy a hablar de algunos atributos o características de Dios. Bueno, entonces quedamos en que estaban acorralados. Estaban mal enfrente, el ejército atrás, rápido, a todo lo que daban. Y ellos ven la inmensidad del mar y dicen, ¿qué vamos a hacer? Y empezaron a decir cosas contra Moisés. Ah, pero yo quiero que vean qué pasó. ¿Ustedes creen que ellos se imaginaron a alguno de esos que estaban ahí? Dios como que va a abrir el mar. ¿Ustedes creen? yo pienso que el ser humano, por eso dice Jeremías, los pensamientos de Dios, miren, el ser humano por más genio que sea y por más inteligente que seamos y seamos capaces de ir a la NASA y hay una ciudad entera en el espacio, no le llega a la inmensidad ni a la altura de Dios y jamás lo va a llegar si no dejaría de ser Dios. Pero entonces, claro, esto es una sorpresa lo que pasa en el Sodo 14. Los israelitas cruzan el Mar Rojo, no por un lado, por el medio. Dice en el capítulo 14 a partir del del 21 capítulo 14 de Éxodo versículo 21 Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda y siguiéndolo a los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón sus carros y su gente a caballo. Imagínense entonces que este es el medio del mar y esta pared es una mitad abierta de mar y esta pared es otra abierta de mar y están pasando en seco. Pero atrás viene el ejército persiguiéndolos de Faraón y miren lo que pasa más adelante dice que Dios entonces Moisés estoy en el 27 entonces Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo que volvieran las aguas estoy en el 28 volvieron las aguas cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar no quedó de ellos ni uno y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda en el mismo capítulo 14 antes cuando estaban ellos temerosos y estaban diciéndole a Moisés pues que no vean sepulcros porque nos trajiste hasta aquí Moisés le dice a su pueblo no temas estar firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos y ustedes se imaginan entonces como los muchachos de Israel dirían pero no estás viendo todo lo que está pasando y como vienes y me dices que no temas y de paso que todo ese ejército más nunca los vamos a ver no los ves son 600 acabo de decir que son 600 acabo de decir que son 600 los mejoras del faraón porque no se va a quedar sin sus esclavos pues dice Jehová Moisés porque clamas a mí di a los hijos de Israel que marchen y esa es la palabra de Dios para ustedes el Dios de Israel dice díganle a los hijos de Dios que marchen no detengan marchen en fe o si usted ve el mar de frente o si usted tenga atrás del ejército de los egipcios usted siga marchando en fe con esa confianza de decir Dios habrá Dios hará Dios no me trajo para morir en el medio del mar Dios me trajo para que yo viera como los egipcios murieron y como el mar los ahogó eso es lo que Dios quiere para los hijos que en él creemos para los que le tememos eso es lo que Dios quiere es un Dios de promesas que cumple sus promesas es un Dios de palabra no es hijo de hombre para que mienta y todo lo que dice la Biblia si algo yo he aprendido es que es verdad así y si ahí dice tengo un hijo que dice mamá pero eso parece como un cuento de mármol que el mar se abrió en dos ok mijo pero que haya plena pandemia y usted esté vivo y le dio coronavirus y le dio neumonía y sigue vivo a no sé cuánto es pero el ser humano así es ¿verdad? así no pues si no abre el mar en dos entonces no ah ok y entonces ese es el mar ese es el Dios de antes ¿verdad? el que vivieron los de Israel y fueron pasando las generaciones y le fueron diciendo a sus hijos como era Dios quien era Dios y eso es lo que tenemos que seguir haciendo nosotros lo hacemos con nuestros hijos cómo era Dios quién era Dios pero ahora vamos a estar en el presente cómo es Dios y quién es Dios es muy importante que nosotros si ya conocemos de Dios un solo día no paremos de hablar de Dios a alguien que conozcamos de la puerta para afuera sabemos que hay desesperanza que hay enfermedad que hay angustia que hay tribulación que hay dolor que hay tristeza no sabemos pero nuestro corazón reina Cristo y esa es la gran diferencia en la que nosotros tenemos una esperanza que es la que voy a hablar en un ratito de quién es el Dios de Israel pero quién es el Dios en nuestra vida hoy hoy domingo a las doce del mediodía quién es Dios hoy hermanos si usted está aquí sentado en plena pandemia es por la voluntad de Dios y es porque les ha cuidado su vida y es porque les ha proveído alimento cuando hay tanta hambruna y es porque les ha proveído un techo donde vivir cuando hay tanta gente que no tiene y suena como mamá regañona pero es verdad Dios y su misericordia y su voluntad nos ha traído aquí el día de hoy y lo que Dios me ponía en mi corazón toda la semana es diles que no paren diles que marchen en fe diles que sigan hablando de Dios porque esa promesa yo la voy a cumplir en sus vidas esa promesa permanecerá dice su palabra que todo pasará menos sus palabras menos sus palabras Dios no ha parado de hacer obras Dios no ha parado de hacer milagros y no parará ustedes se imaginan un Dios sentado que diga ya me cansé va a tomar un break dice mi hija mami papi Dios se va a dormir en la noche no hija imagínese quien nos cuida si Dios se va a dormir en la noche Dios no descansa pero no necesita descansar nosotros necesitamos a Dios poner en él nuestra fuerza para descansar en él a ese Dios entonces el Dios de hoy es el mismo de hace años en Israel es el mismo que creó Adán y Eva con el propósito de salvar de amar de habitar con nosotros de sí alegrarse él deleitarse con nosotros y ese Dios yo escribí varias características serían muchas pero escribí algunas Dios es bueno Dios es fiel Dios es soberano Dios es justo y Dios es eterno Dios es bueno lo dicen los salmos el salmo 100 por ejemplo 105 dice Dios es bueno para siempre su misericordia y si seguimos leyendo los salmos Dios es bueno para siempre su misericordia pero si vemos con ojos reales nuestra vida Dios es bueno cuando yo estaba que les digo que estaba leyendo el salmo 23 en mi país que no creía en Dios o tenía una relación con él yo estaba sola muy angustiada llorando de un apartamento que ya iba a dejar porque me venía con muchísimo miedo porque me venía con dos hijos sin dinero y aquí voy a hacer pero hoy en día que han pasado ocho años y Dios restauró mi corazón restauró mi familia me dio un esposo mi niña chiquita pero sobre todo su palabra y que hemos pasado tanta dificultad pero al final Dios nos ha librado de tal manera que yo puedo decir Dios ha sido bueno Dios es bueno y Dios no va a cambiar Dios no se va a volver malo de repente así usted sea el peor de este mundo Dios ha sido bueno y lo ama con un amor único con un amor inmenso con un amor hermoso pero con un amor eterno amén el ser humano a veces no entiende la palabra eterno que es eso pues somos eternos y estaremos un día viendo esa promesa cumplida Dios es fiel cumple sus promesas y el profeta Jeremías inspirado por Dios por supuesto en el capítulo 32 vamos a leer Jeremías capítulo 32 a partir del versículo 27 Jeremías 32 37 si pudiéramos hablábamos temprano gracias hablábamos temprano de los pensamientos de Dios y si pudiéramos poner una lupa 32 37 si pudiéramos poner una lupa en el pensamiento de Dios este sería uno de ellos Jeremías 32 versículo 37 lo leemos entonces he aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí y me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma vemos entonces un Dios que tiene gran cuidado de sus hijos vemos entonces un Dios que anhela que habitemos seguramente que anhela ser nuestro Dios un Dios que hizo con nosotros un pacto eterno un Dios que puso en nosotros un temor un temor por su por su palabra para que no nos apartemos de él hermanos en momentos de dificultad en momentos de tribulación en momentos de aflicción de angustia de problema muchas veces vamos al vecino o al primo o a quien sabe le decimos que me está pasando esto tú no te imaginas cuando pues yo les voy a decir algo yo aprendí que antes que quien sea yo voy a la palabra señor me está pasando esto señor ayúdame ayúdame acudo a ti en tu auxilio señor estoy pasando dificultad señor escudrina mi corazón porque lo que estoy sintiendo no está de acuerdo a lo que quieres pero lo estoy sintiendo soy un ser humano y como dios nos pone el corazón y abre el camino sabemos que en la palabra cuando el camino es jesucristo verdad para poder llegar a él pero me gusta mucho cuando dice que en el 41 y me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma amén si podemos preguntarnos a veces hermano cual es el sentimiento o el pensamiento de dios hacia nosotros vayan a jeremías 32 yo no soy experta yo no me sabía jeremías de decir yo me sé jeremías cuando uno le ora a dios y le dice señor dame tu palabra él te lleva mensajes como este en el que iba leyendo y leyendo y lo escribí y le decía señor que hermoso que hermosa es tu palabra y a donde voy a acudir si no es a ti puedo hablar muchas veces con mi esposo y puede darme palabras de ánimo y de aliento pero esa promesa esa esperanza no me la cumple él la cumple dios amén ese alivio ese consuelo es dios quien nos da a quien iremos si no a él amén entonces vemos también que dios es soberano vamos con la parte un poquito más difícil estamos viendo lo que está pasando hay mucha dificultad dios sabía que íbamos a pasar aflicción pero como creyentes tenemos que tener la firmeza como les dije anteriormente de marchar marchar en fe y esa aflicción dios muchas veces la usa aquí dice que dios es soberano y en la biblia dice que dios es soberano es decir todo lo que pasa absolutamente todo lo que pasa ha sido por su voluntad él es el que manda y tiene control de absolutamente todo quien somos nosotros para decir señor por qué tal cosa yo quiero la estrella cuadrada yo no quiero las estrellas que se vean en forma no y es naturaleza del ser humano pero como creyentes tenemos la obligación de someter nuestra voluntad a dios y de obedecer lo que dios tiene impuesto para nuestra vida a veces va a ser difícil si soy ser humano no vengo del planeta a marte todos pasamos por dificultad no sería yo quien para decir sigan adelante pero dios está con nosotros dios ha sido siempre nuestro ayudador y dios es quien quien nos ha sacado de dificultad el dios en su soberanía permite que pasen cosas para nuestro bien para crecer para acercarnos más a él dios hizo pasar al pueblo de israel por tanta dificultad y llegó un momento en que ya se hallaban bien desesperados de tener atrás los carros del faraón y delante del mar y tú dices ¿dónde está aquí el plan de dios? pues dios en su soberanía abrió el mar dios en su soberanía les estoy diciendo que es el mismo de ayer es el mismo hoy ha permitido que esto pase pero si nos damos cuenta con ojos espirituales ha permitido que tengamos un corazón más dirigido hacia él en la dificultad en la aflicción en el dolor en la pérdida nos ha propuesto un corazón como dice aquí un corazón blando temeroso de mí y eso es lo que dios quiere prepararnos para lo que viene más adelante que es lo que vamos a hablar en un ratito y dije también que dios es justo ustedes se han dado cuenta que en el mundo no hay un reflejo de la justicia de dios verdad que no hay caos todo está completamente desajustado pero dios envió a su hijo jesucristo el único posible demostrar la justicia de dios el mundo no está justo ni es justo pero dios envió a alguien que hiciera su justicia a este planeta para que podamos tener en el descanso salvación y sobre todo consuelo entonces ya tú dices no es justo lo que estoy pasando pero la justicia de dios en algún momento va a tener su proceso y cada quien va a tener su paga cada quien en algún momento va a tener cuentas ante dios es donde la justicia de dios se hará pero ya dios hizo justicia cuando envió a jesucristo y lo puso a morir en la cruz por cada uno de nosotros y lo puso a pagar el precio que teníamos que pagar nosotros o sea ya esa deuda fue saldada entonces en la justicia de dios vemos que no es justo a nuestros ojos pero cuando vemos a jesucristo si hay justicia si hay un dios justo que nos ama y que dijo que el hijo no paga esto pero alguien tiene que pagar jesucristo pagó el precio y jesucristo es el camino y nos dio acceso al padre y jesucristo ahorita sabe que está haciendo intercediendo por cada uno de nosotros no para de interceder nosotros estamos aquí sentados vamos a comer después pero jesucristo no para de interceder ante el trono de la gracia por nosotros entonces es un dios justo o no es un dios justo a mí sí aparte de eso dios no te está dando ahorita paz tranquilidad y de su justicia sino que está pensando en los planes futuros en lo que viene y ahí es cuando entra la característica de que dios es eterno dice su palabra que dios siempre existió no dice en génesis bueno alguien creó a dios no dice dios ya dios estaba ya dios estuvo dios estará dios vive desde siempre dios vive para siempre dios está vivo el día de hoy y nunca jamás va a acabarse eso me llena de gran gozo y esperanza porque digo ay señor esto va a pasar esta aflicción pero tú no tú eres eterno y saben que está haciendo dios algunos lo saben que está haciendo dios preparando lugar para usted y para mí dios está preparando un lugar se han puesto a pensar alguna vez cómo será el lugar que dios nos está preparando yo me lo imagino con muchas flores con unos mangos riquísimos y una playa cristalina bien bonita y clarita dios está preparando lugar para cada uno de nosotros en la eternidad y dios no para de obrar y todo lo que estamos pasando es lo que quiere decir es marchen en fe permanezcan no desistan les he puesto de mi amor les mandé a mi hijo Jesucristo ya les di todo lo suficiente para no parar yo sé que tienen aflicción pero ya yo vencí y eso es lo que tenemos que tener en consideración es un dios de siempre es el dios de Israel es el dios de hoy domingo y va a ser el dios de la eternidad y el plan de él es que le veamos cara a cara y habitemos juntamente con él dice su palabra que eso incluso ya pasó o sea ya lo dio por hecho y por sentado ay Vanessa que estás diciendo pues Efesios mire Efesios capítulo 2 nos dice sentaremos versículo 6 fíjense como Dios ya ha orado dice y juntamente y juntamente con él con Cristo nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús estoy en Efesios 2 capítulo 6 pero por qué el versículo 4 dice por qué pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo y luego dice 6 y juntamente con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús entonces aquí vemos también otro atributo de Dios ya dije que era un Dios que es un Dios fiel que es un Dios justo que es un Dios bueno y también que es un Dios eterno y que los planes de él son como seres eternos sentarnos con él tenernos ese lugar aquí no dice en algún día nos sentaré dice nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo ya cuando Cristo murió en la cruz ya eso se selló como un pacto eterno como lo decíamos en Jeremías 32 40 hice un pacto eterno con mi pueblo y quiero terminar con que tiene Dios para nosotros de parado al final de estos tiempos y yo quiero que se vayan con eso quizá al día de hoy usted tiene el mar enfrente y usted no ve la salida quizá al día de hoy usted tiene una aflicción una dificultad todos la tenemos pero yo quiero que tengamos una perspectiva eterna más allá cuál es nuestro porvenir dónde estaremos y quiero que veamos bajo qué condición estaremos vamos a Apocalipsis capítulo 22 versículo 3 Apocalipsis 22 versículo 3 ¿lo tienen? esto fue de gran bendición para mí creer esta palabra porque era algo que me decía mucho mi familia porque cuando no se crían con Cristo los niños escuchan palabras y ven cosas que no deberían escuchar y esto para mí fue liberador porque dice en versículo 3 y no habrá más maldición y sus siervos le servirán perdón y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes dice aquí entonces la palabra de Dios que en algún momento ya no habrá más maldición hermanos ya no habrá más dificultad ya no habrá más aflicción y dice que le serviremos entonces mi llamado es que le empecemos a servir desde ahorita porque ya fuimos llamados no esperemos la eternidad para servirle a Dios Dios nos está llamando el día de hoy para servirle a Dios con aquel necesitado con aquel que necesita oración con aquel que necesita dinero con aquel que necesita tu apoyo tu escucha con aquel que necesita un plato de sopa porque está enfermo Dios quiere que sirvamos desde ahorita porque así es que nos podemos ser llamados siervos de Dios Dios tiene ángeles que le sirven pero Dios nos puso a nosotros aquí para servirle Dios sabe todas las dificultades de este mundo y que a usted le duele y que a usted le pica y que a usted le arde y que a usted no puede Dios sabe Dios nos formó en el vientre de nuestra madre antes ya nos vio ya sabía nuestros huesos pero quiere que en sus fuerzas y no las de ustedes les sirvamos hay una comunidad allá afuera muchas personas perdidas y no podemos pensar oh pues que lo haga otro no nada más los pastores ríos porque pues si yo los llamo el Señor pues a todos nos llamo el Señor a servir a todos y creo que ese sería mi mayor mensaje dar palabra orar por otro ayudar cuando haya que ayudar que te duela el hermano necesitado que te duela el niño que está llorando que te duela sus papás que están peleando tus vecinos que tengas que tengas un corazón misericordioso que te lleve a servirle a Dios desde antes de la eternidad pues con el pasado no podemos llevarnos a los tiempos de Israel el futuro que es la eternidad no ha llegado pero el día de hoy si podemos hacer mucho con eso que Dios nos ha dado y es servirle y cierro entonces con el capítulo veintiuno versículo cuatro es una promesa que yo creo y que especialmente el día de hoy se hace presente porque cuando yo dije que Dios era soberano que lo es para Dios no fue una casualidad esta pandemia para Dios no fue un plan sorpresa de repente hay que hay un virus en la tierra que voy a hacer que se las acomoden Dios en su soberanía permitió que esta pandemia ocurriera no hay nada que pase en esta tierra que no sea soberanía y voluntad y control de Dios y les dije anteriormente nuestro deber como creyentes es obedecer y aceptar lo que Dios dispuso pero también nuestro consuelo ¿verdad? mientras aceptamos lo difícil es este capítulo 21 en el versículo 4 en el que Dios promete en su palabra esto y yo lo creo de todo mi corazón yo lo creo con todas mis fuerzas enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron esto hermanos significa reiterar el mensaje que les dije en el principio permanece resiste marcha en fe porque ese Dios del que les he hablado está con nosotros estuvo con Israel está hoy en día y estará con nosotros en una eternidad y estaremos con él para siempre en su presencia Dios es real y Dios es para siempre pero mientras llega ese para siempre quiere que el día de hoy le sirvamos le amemos y le creamos y permanezcamos en su presencia y permanezcamos en su presencia muchas gracias Dios le bendiga gracias gracias